Música Hola que tal amigos, bienvenidos a esta sucesión de Zona Rosa, iniciamos con toda la información del entretenimiento Como es tradicional cada año la programación del canal CNC de Taylor Producciones Llega a los Picanticos del Tío Jair, programa de música perrandera especial para este fin de año Ya son más de 5 años del programa Los Picanticos del Tío Jair que se emite por el canal CNC de Taylor Producciones El cual es conducido por Jair Rengifo o mejor conocido como El Tío Jair Consecutivamente como Los Picanticos ya vamos a cumplir 5 años Antes teníamos un programa que se llamaba Navidad en Familia y de ahí nace la idea de tener el programa Los Picanticos del Tío Jair Con musiquita parrandera, con música para que la gente se sienta alegre en esta época que es preparatoria a la Navidad Para que la gente esté más en familia Los Picanticos del Tío Jair finalizará en el mes de diciembre Claro que sí, este programa siempre es muy acogido por toda la gente que nos llama siempre a través de nuestro WhatsApp 301-762-0141 Y a través de la línea directa de nuestro programa que es el 232-1444 Siempre interactuando con la gente y conociendo las necesidades de cada una de nuestras gentes que nos llaman Y sobre todo que es un programa que le llega a la gente porque es un programa muy variadito Con la musiquita siempre picaresca, de doble sentido Entonces esto es muy llamativo para la gente que siempre nos observa a través de Teluro Producción Todas las personas podrán interactuar y enviar sus saludos y mensajes de Navidad a través del programa Sí, el video lo pueden hacer en familia, ¿no? Y donde ellos quieren que saludemos a la familia, donde quiera que estén Ya nos han enviado videos de otras partes del mundo Nos ha llegado, el año pasado nos hicieron un video desde Francia Desde Canadá y también de Panamá Este programa se emite todos los sábados de 9 a 10 de la mañana y de 11 a 12 del mediodía